¡Suscríbete al canal! Los alacranes. Decían que los alacranes negros son menos venenosos que los güeros. Fíjate, la naturaleza es sabio y racista al mismo tiempo. El alacrán negro jala para el güero, güey. Entonces, hace poquito estando en mi mansión de García. Tengo una mansión en García, en la sala, en la principal. Tengo ahí un mueble que adorna la sala, que es un sofá cama. De esos que tiene abajo para guardar cosas. Tiene un costalito abajo, sí. Entonces, abrí el sofá cama y me salió un alacrán, güero, pero güero, güero. Es alacrán es güero, güero. Hasta chapeadito, güey, el alacrán. Hasta traía un queso, el pinche alacrán de tal loco. ¡Pinche alacrán, güero, güero! ¡Ay, güey, este güey es bien venenoso! Yo hice lo que cualquier hombre haría cuando ve una alacrán. Grité como una loca. Empecé aquí. ¡Pinche alacrán no se culiaba, güey! ¡Pinche alacrán no se culiaba, güey! Hice lo que cualquiera de ustedes hubiera hecho si ve una alacrán. Le aventé una chancla. Agarré la chancla. ¡Uy, pinche alacrán! No le di, agarré otra chancla. ¡Uy, pinche alacrán! No le di, güey. Con un tenis, con todo el calcetín. ¡Uy, pinche alacrán! Ese alacrán como que era de Durango, porque todos me los esquivaba el pinche alacrán. Hasta me decía, échale capaz, ¡vámonos! ¡No mames, güey! No, entonces yo trae un pedote con alacrán. Dije, tengo que sacar el arma más fuerza, el insecticida. Y con el insecticida lo empecé a rociar, alacrán hace más... ¡Pinche alacrán no le hacía nada, nomás hacía nada! Y yo, hasta me cocoreaba el puto. ¡Esa alacrán, pendejo! Nomás que no traigo la cola, ¡no mames, güey! No me chingo la saco, ¡no mames, güey! Tú imagínate la pendejo, pues no puedo hacer todo. O hago esto, o hago así, güey. ¿Entiendes? Mi cuerpo no da para ese pedo, güey. Ahora, tiene que interpretar un marrano, lo hago con madre. Mira, mira. Pero una alacrán no mames, güey. Antes me dijiste, eso limpia vidrio, porque todo... Total. Dicho alacrán me cocoreaba, así nomás... Y yo le he echado... Y no le hacía nada, güey. Yo también de pendejo le estaba echando el de los zancudos. Y dije, eso sí, voy a morir envenenado, pero no de dengue. Eso ya me quedó bien claro. Hasta que tuve que sacar el chido, el rayo... No el casa y jardín. El dorado, güey. El que mata la cucaracha con un rayo. El mamón. La cucaracha negra con el rayo negro. ¡Pum! Así. Ese lo hizo Zeus, ese pinche rayo. Agarré el rayo, el dorado, y empecé... No, pinche alacrán, lo rojo, ¿sí, no? Como que drogado el alacrán, como que nada... Píldoro. Hombre, lo traía el pinche alacrán. Pero ándale con su pinche. No, no, échale acá, pasámonos. Llegó mi vieja y dijo, ¡ay! Apenas me iba a acostar en el sofá. Me viera picado. Yo no mames, yo empecé a reviviar alacrán. Aliviada, este pendejo, aguántame. Luego salió un alacrán negro al par de él, güey. Y gira, los horóscopos de Durango. El güero y el negro aquí juntos. Y me dijo, a mí ya me han picado... Me dijo mi vieja, fíjate las pendejadas que salen, mi vieja. A mí ya me han picado los negros y los güeros. No me pasa nada. ¿Y qué tiene que ver tu putería con los alacranes aquí? O sea... No viene al caso, güey. No viene al caso, güey.